China no acepta ni reconoce la adjudicación del Tribunal de Laya, encargado del caso de arbitraje sobre el mar meridional de China, establecido a petición de Filipinas. El tribunal, compuesto por cinco miembros, emitió este martes su veredicto definitivo en 479 páginas, reconociendo las reclamaciones presentadas por la administración del ahora expresidente filipino Benigno S. Aquino III acerca de la ocupación de algunas islas y arrecifes de Nansha Kundao de China, las Islas Nansha. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular China declara solemnemente que este fallo es nulo e inválido y no tiene fuerza vinculante. China ni lo acepta ni lo reconoce. La soberanía territorial de China y sus derechos e intereses marítimos en el mar meridional de China no se verán afectados bajo ninguna circunstancia por estos fallos, dijo la Cancillería China en una declaración poco después de la publicación del veredicto. El arbitraje es una farsa política bajo el pretexto de ley, destacó el ministro de Relaciones Exteriores chino Wang Yi. China respeta y apoya la libertad de navegación y vuelo disfrutada por todos los estados bajo la ley internacional en el mar meridional de China y está preparada para trabajar con otros países costeros y la comunidad internacional para asegurar la seguridad y el acceso libre a las rutas de navegación internacionales en el mar meridional de China. Con información de la oficina en Ámsterdam, Países Bajos y Beijing, China, Noticias Xinhua.